¿Qué está pasando con el dólar? ¿Por qué sube tanto? Estamos en un año electoral donde hay mucha incertidumbre. Hay ciertas expectativas en el país, mucha inflación. La verdad que hay ciertas cosas que están pasando en el país que generan una situación rara, medio fea de transitar. Y bueno, desde mi simple ayuda voy a tratar de dar un video bastante integral explicando varias cosas que están pasando y cómo podemos invertir en base a ello. Obviamente no lo tomen como una recomendación de inversión. Es más, les voy a dar las herramientas para que ustedes decidan por su cuenta y sepan más o menos cuál es la decisión más estrategia en base a sus necesidades y lo que piensan que puede llegar a pasar en estos días. Cada minuto que voy a mirar la cotización del dólar sube, así que es una situación que genera muchísima incertidumbre. Si querés entender con palabras fáciles qué está pasando hoy en día acá en Argentina y ver qué podemos llegar a hacer como para tratar de tener la menor incertidumbre posible, bueno, quédate en el video. Bueno, ¿qué está pasando con el dólar? ¿Por qué se mueve tan bruscamente desde, no sé, estás a la mañana, ves una cotización, vas a la tarde, tenés una cotización completamente distinta, pasa media hora, cambia, es todo un caos y genera una sensación de ansiedad muy fea y estás todo el tiempo mirando eso. Bueno, me vas a acordar a muchos periodos anteriores donde pasó esto y tenía yo la misma sensación. O sea, todo el día se está hablando de esto y es un descontrol. Ahora, ¿por qué sube tanto el dólar? ¿Por qué hay una cotización que no se mantiene estable como lo venía haciendo quizás en meses anteriores que iba subiendo de a poquito? ¿Y por qué ahora está como más disparándose y como que pareciera que no tiene un techo? Bueno, el primer principal hay que entender que en Argentina hay pocos dólares. Es decir, no hay la cantidad que hay, o sea, no se generan dólares, no hay mucha cantidad en el Banco Central. Entonces, obviamente cuando una cosa se demanda mucho, es decir, se la quiere comprar mucho y hay poca cantidad, eso hace que el precio tienda a subir mucho. En líneas generales, cuando hay cierta crisis en Argentina, cuando hay cierta incertidumbre, el argentino tiende a querer comprar mucho el dólar y tenerlo como reserva de valor con mucha razón. Porque históricamente pasan tantas cosas, tanta desconfianza con el peso, que bueno, hay mucha inflación. Hay empresas que no te quieren vender productos porque no saben cuánto van a salir para volver a comprar nuevos productos. Entonces, a veces le conviene cerrar. La verdad que es una situación muy extrema y es de poca confianza en cuanto al peso. Por eso es que hay tanta demanda de dólares y estos días fue subiendo muchísimo porque, bueno, las personas dicen, ¿para qué me voy a quedar con pesos con el riesgo que eso conlleva? Bueno, voy y me compro dólares. Más adelante en el video volvamos a ver un capítulo exclusivo para dólares. Este video, ya te digo que va a ser largo, pero te lo voy a dejar en capítulos de video para que vos veas la parte que más te interesa. De todos modos, te recomiendo que lo veas entero porque es muy, muy interesante. Hablemos un poco del tema de expectativas. En líneas generales se llama a veces el mercado a la masa de gente que maneja los movimientos de las cotizaciones en el sentido de que, bueno, si muchas personas que tienen un poder grande de compra van y compran al mismo tiempo algo o venden al mismo tiempo algo, eso va a generar que suba o que baje el precio, ¿sí? Respectivamente. Ahora, si hay una expectativa grande de que va a haber una inflación súper alta, bueno, obviamente las personas, la mayoría de las personas que puedan tener capacidad de ahorro van a tratar de resguardar su valor y, bueno, eso hace también que haya más demanda de dólares y el precio del dólar sea cada vez más alto porque, bueno, obviamente para vender los dólares vos tenés que esperar recibir cierta cantidad de pesos. Entonces, la expectativa de que, bueno, va a ser... Encima se viene quizá probablemente un cambio de gobierno o una continuidad de gobierno con todo lo que eso conlleva, que hay gente que tiene una expectativa de que si el gobierno continúa o si el gobierno cambia puede llegar a ser algo beneficioso para el peso o malo para el peso. Entonces, ese tipo de expectativas también está en juego con lo cual genera más y más incertidumbre. Y si hablamos de incertidumbre, la incertidumbre es, bueno, lo que caracteriza más que nada a las inversiones porque si las inversiones tuvieran certidumbre, o sea, si vos ya sabés exactamente cuánto vas a ganar si pasa algo, si pasa lo otro y demás, no tendrías incertidumbre y el riesgo sería abajo con lo cual no tiene sentido que una inversión no tenga riesgo, ¿sí? Entonces, cuando hay más incertidumbre tiende a ser los precios de los activos y demás muchísimo menos predecibles. Entonces, no sabemos sinceramente cuánto va a estar el dólar en realidad, nunca lo sabemos porque no tenemos la bola de cristal, eso grabátelo en la cabeza y nadie te puede decir cuánto va a estar un precio de un activo, cuánto va a estar el precio del dólar mañana, cuánto va a estar la semana que viene. Nadie te lo puede decir porque nadie lo sabe y menos cuando hay incertidumbre y mientras más incertidumbre es peor la cosa, es más difícil de prever al menos el movimiento, ¿sí? Entonces, quizá en periodos de tanta incertidumbre es mejor ir a cosas donde resguarde el valor, donde sea algo lo más certero posible, lo más tranquilo posible y, bueno, cada uno verá si quiere correr más riesgo o quiere ser más conservador. Consecuentemente, con esos temas de expectativas, incertidumbre, hay un miedo, yo creo, generalizado en que se vuelvan a repetir cosas que pasaron en el pasado, valga la redundancia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, saltos del tipo de cambio, bueno, como está pasando en estos días, bueno, que salte el dólar de forma brusca de la noche a la mañana, en dos horas, en una hora, en minutos, eso es algo que genera bastante pánico en la sociedad. Cosas anteriores también que hayan pasado, tipo hiperinflación, corralito, que bueno, en líneas generales no creo que pase, pero bueno, todo puede pasar, o sea, todo se puede repetir y todo puede llegar a ser como pasó en el pasado. Entonces, todo este cúmulo de cosas, expectativas, incertidumbre, miedo a que se repitan cosas del pasado, es un combo explosivo y encima vienen las elecciones ahora que, bueno, eso genera más y más incertidumbre porque no sabemos quién va a ganar, no sabemos para qué lado va a ir, no sabemos si va a continuar, si va a cambiar totalmente partido político, sinceramente no sabemos nada y bueno, acá ya saben que en el canal ni siquiera se habla de eso, pero es algo que influye en el movimiento del dólar, en el movimiento de las inversiones, el plazo fijo y demás. Ahora, ¿qué pasó en las últimas elecciones presidenciales? Ustedes bien saben que hay unas elecciones previas que se llaman PASO, que se tantea un poco y pasan algunos candidatos y después están las elecciones generales. En 2019, donde se hizo el cambio de presidente, había unas expectativas de que iba a continuar el mismo gobierno, entonces el mercado tenía como una sensación de euforia, digamos, ¿sí? Entonces, el domingo que fueron las PASO sucedió totalmente lo contrario, entonces, ¿qué pasó con esas expectativas? No se cumplieron, entonces fue un desastre porque bajaron las acciones, o sea, el índice de las acciones de Argentina, que es el promedio de todas las acciones que cotizan en bolsa, bajaron creo que hasta un 50% en general en un día, y no sé si fue la segunda o la tercera más alta en toda la historia del mundo. Entonces, por ese lado fue un desastre y después el dólar pasó de 45 a 60 pesos en simplemente un día, o sea, del viernes al lunes que abrió las ruedas para vender y comprar dólares, con lo cual eso es algo que también es un miedo a que vuelva a pasar. Y bueno, ya falta tan poco para que vengan las elecciones presidenciales, en este caso las PASO, bueno, eso también ayuda a sumar más y más incertidumbre. Habiendo escuchado toda esta introducción, nos podemos hacer un panorama y obviamente decir que todas las inversiones tienen un riesgo, todas las inversiones tienen sus pros y todas las inversiones tienen su contra, con lo cual ahora vamos a hablar de cada una en particular, al menos las más conocidas, las que están al alcance de un par de clics, las que están al alcance de la mayoría de los argentinos, y ver qué poder hacer con cada una, cuál es la que más se adapta a tu estrategia, a tu realidad, que la verdad que no la conozco, por eso yo no doy recomendaciones de inversión, pero sí te puedo explicar los pros y los contras de cada una y cómo lo podés aplicar vos a tus finanzas. Y acordate que nadie, pero nadie, tiene la bola de cristal. Podemos hacer un millón de presupuestos, podemos hacer un millón de predicciones, pero en realidad el futuro va a decir lo que pasa, la historia va a ser lo que diga qué pasó y si fue bueno o si fue malo. Pero en líneas generales podés hacer una gestión del riesgo. Y hablando de riesgo, podemos separarlo en dos grandes rubros, en este caso riesgo argentino y por el otro lado riesgo extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay cosas que están atadas al riesgo local, es decir, al riesgo argentino, por ejemplo, los plazos fijos, por ejemplo, las acciones argentinas, bonos argentinos, que en líneas generales van a estar atadas a lo que pase en la política local, ¿sí? Por ejemplo, las elecciones, por ejemplo, la inflación y demás. Esas cosas van a estar atadas al resultado de una elección, al resultado de las PASO, al resultado de cómo le está yendo al país. Y por otro lado, hay activos financieros, hay inversiones que nosotros podemos llegar a hacer que son de riesgo extranjero. O sea, acá se puede estar prendiendo fuego a Argentina, que en las acciones de afuera no va a pasar nada. Acá puede haber ganado cualquier partido político de Argentina, que Apple va a seguir facturando a nivel mundial, que Coca-Cola va a seguir vendiendo gaseosas, y bueno, ¿se entiende, no? O sea, vos podés separar el riesgo local del riesgo extranjero. Que no quiere decir que en Argentina, por ejemplo, las cosas estén mal y afuera van a estar bien. Y lo mismo al revés, que afuera van a estar mal y en Argentina van a estar bien. Son dos formas de ver el riesgo. Otra cosa también a tener en cuenta, y esto es muy importante, es ver el riesgo que vos querés correr. Sí, podés arriesgarte un poco más y poder ganar bastante dinero, pero también perder bastante dinero o ser más conservador. Y bueno, ir a lo seguro, ir a no perder plata, digamos, o a perder lo menos posible. Que bueno, son dos cosas distintas. Yo, por lo general, siempre trato de ser más conservador, de jugar la tranqui y resguardar el capital. O al menos la mayor parte del capital que tenemos. Tratar de conservarlo más en estas etapas que son de súper incertidumbre. Y que en dos días puede pasar algo muy fuerte. O bueno, puede estar tranquilo, ¿viste? O sea, no sabés. Pero bueno, va en cada uno si quieres ser algo más riesgoso o algo más conservador. Y ya te digo, desde ya te digo, que si no tenés mucho conocimiento de finanzas y demás, siempre, pero siempre, tirate al lado conservador, al lado más tranquilo, al lado de perder lo menos posible. Bueno, si tenés un poco de rentabilidad, genial, porque obviamente, bienvenido sea. Pero en estos momentos, a veces está mejor pensar en no perder que en ganar un montón de plata, ¿sí? Otra cosa para que tengas en cuenta, que bueno, el video se va a hacer largo. Yo ya lo di por hecho, pero bueno, salteatelo, anda para adelante, anda para atrás. Como ya te dije antes, va a estar acá todo en capítulos. Pero tenés que tener en cuenta de que si vos vas a tener una inversión en el corto plazo o en el largo plazo. Por eso, si vos vas a hacerlo en un corto periodo de tiempo, es más recomendable utilizar cierto tipo de activos y si lo vas a hacer en el largo plazo, más otros, ¿sí? ¿Qué hablamos de corto plazo? Bueno, corto plazo es un mes, ¿sí? Un par de meses, un par de días y demás. Largo plazo, estamos hablando de mínimamente un año. Con lo cual, si vos querés invertir plata, pero la necesitas en un mes, no podés ir a algo que sea riesgoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, un mes es muy poco tiempo. Entonces, capaz que tenías, no sé, la inversión hoy, invertiste en algo y en un mes necesitabas la plata y de repente te fue muy mal esa inversión, vos vas a tener que desarmar todo eso para poder pagar lo que vos necesites. Entonces, si vas a utilizar esa plata en menos de un año, en menos de dos años, quizás sea mejor ir a algo seguro, algo tranquilo, algo que no te cambie tu estilo de vida si es que va mal, porque vos vas a necesitar la plata ahora. Por otro lado, si vos no necesitas esa plata, o sea, perder esa plata no te cambia la vida, no es que no vas a llegar a fin de mes, necesitas hacer un viaje o cualquier cosa, bueno, ahí ya podés pensar en el largo plazo y vas a estar mucho más tranqui, porque, bueno, capaz que el mes que viene baja un montón de precios, capaz que el otro mes sube y así, así, así. Pero como vos vas al largo plazo, el fundamento de esa inversión, o sea, lo que interesa de esa inversión que vas a hacer, se va a mantener a lo largo del tiempo y tenés más chances de que, bueno, cuando lo saques, cuando lo vendas, es probable de que si vos elegiste un activo financiero que cumpla con tus necesidades, digamos, que sea conocido, que tenga trayectoria, que no sea algo que nació de la noche a la mañana, que no esté regulado y demás, bueno, es muy probable de que vaya bien. Pero, bueno, obviamente, puede pasar como no, ¿sí? Pero la onda, la idea de este video está como para concientizar y que el riesgo sea el menor posible y tratemos de transitar este año electoral lo más tranqui posible. Hablemos ahora de renta variable y renta fija y ya en el siguiente capítulo pasamos a hablar de las inversiones en concreto, los pros y los contras y lo que puede pasar bueno y lo que puede pasar malo. En este caso, ¿qué significa que algo sea de renta variable o de renta fija? Y te voy a dar dos ejemplos, así se entiende súper fácil. Algo que es de renta fija es que vos cuando lo compras o lo suscribís, ya sabés cuánto vas a ganar en determinado tiempo. El ejemplo más fácil y más sencillo es un plazo fijo. Vos hoy lo constituís al plazo fijo y ya sabés cuánto vas a ganar a los 30 días. Entonces, por eso es que se dice que es de renta fija. Vos, antes de hacerlo, ya sabés que vas a ganar tanta plata. En cambio, la renta variable, vos lo compras y no sabés, pero con ninguna, ninguna certeza cuánto va a valer de acá a mañana, de acá a tres meses, de acá a cinco años. ¿Sí? Puede hacer así, puede hacer así, así, así y nadie, pero nadie lo puede predecir. Podés estimar más o menos si con la coyuntura del país, con la coyuntura mundial y demás, pueda llegar a irle bien y a subir, 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 pero no tenés nada exacto. Por eso es que se dice renta variable. Y lo más conocido son las acciones. Por ejemplo, no sé, para decir algo, las acciones de YPF, vos compras una acción de YPF para traerlo acá al terreno argentino. No sabés cuánto va a valer mañana, ni pasado, ni en un mes, ni en un año. Pero sí, por ejemplo, un plazo fijo, cuando lo compras, sabés cuánto va a valer a los 30 días. Entonces, ahora dicho todo esto, hablemos de lo más conocido y que hoy en día muchas personas lo saben hacer y es el plazo fijo. Como vimos anteriormente, es un instrumento de renta fija. Hoy, cuando lo constituís, ya sabés cuánto vas a cobrar en unos días, depende de los días que vos pongas. Y como vimos, hace poco tiempo estaba en 75% la tasa, pasó a 78%, ahora está en 81%. Y esto, bueno, no sabemos cómo lo van a seguir manejando porque las tasas las maneja el Banco Central. Que bueno, lo que quiere lograr hacer es que a la gente le den ganas de hacer plazo fijo en vez de ir a comprar dólares. ¿Qué tiene de ventaja esto? Bueno, vos ya sabés, tenés la certeza de cuánto vas a cobrar en determinado día. Si te cierra, bueno, genial. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, tenés que tener sí o sí congelado 30 días esa plata de mínima. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, al día 10 el dólar se va, no sé, 100 pesos arriba? Vos no podés sacar esa plata y decir, bueno, ya está, desarmo el plazo fijo y compro dólares y quiero estar tranquilo por si se viene una devaluación súper grande. Eso no lo podés hacer. Ahí tenés una contra muy grande en el plazo fijo y es que no lo podés desarmar salvo que, bueno, tengas un plazo fijo precancelable pero cuando lo precanceles vas a perder un poco de plata y vas a perder doble porque vas a estar ahí y de mientras fue el dólar y ahí. ¿Cuándo es conveniente hacer plazo fijo? Bueno, cuando el tipo de cambio con respecto al dólar y si vamos a comparar plazo fijo y dólar el tipo de cambio se tiene que mantener estable. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente hoy las tasas de plazo fijo están súper, súper altas. Esto quiere decir que si el dólar se mantiene constante no sube el precio del dólar obviamente te va a convenir siempre hacer plazo fijo porque vas a ganar un montón de plata y el dólar vas a tener estable. Pero eso no es tan fácil de que pase en la realidad. De hecho, hoy en día como estamos viendo el dólar se fue a la mierda y ahí tenés un desfasaje. Lo mismo pasa con el plazo fijo UBA, ¿sí? En este caso cuando hay mucho cambio del precio del dólar con respecto al peso si el tipo de cambio del dólar sube mucho y la inflación sube menos que eso vas a estar perdiendo también. Si querés comparar un plazo fijo con los dólares te dejo un vídeo acá arriba donde comparo en base a la tasa del momento que están los plazos fijos cuánto tendría que estar el dólar para que hayas perdido o hayas ganado al elegir plazo fijo y vos decidas qué hacer. Bueno, hablemos un poco del dólar. El argentino es muy propenso a comprar dólares. ¿Por qué? Porque es lo más fácil que hay para invertir. Digamos, en realidad no es para invertir sino que es para resguardar el valor. ¿Por qué? Porque, bueno, el dólar también tiene inflación obviamente, pero está muy lejos de la inflación que tienen los pesos. Entonces, si vos tenés una inflación por ejemplo de 100% contra una inflación del dólar de, no sé, 7%, estamos hablando de las dos cosas anual, ¿no? Hoy está un poquito mal la argentina, pero para entenderlo más fácilmente. Obviamente vas a elegir resguardar el valor en manera dólar, ¿no? Porque la inflación va menor y el tipo de cambio salta un montón. Entonces, estás como más tranquilo y ahora, entonces, ¿qué es más fácil? Bueno, vas, compras dólares y chau, te olvidás. A ver, no estás invirtiendo, ten en cuenta eso, pero estás resguardando el valor de tus pesos. Más en este contexto donde no sabes cuánto va a variar de ahora a mañana, cuánto va a valer cuando termine de grabar este video, cuánto va a valer mañana. Entonces, en líneas generales, eso va a ser algo que la mayoría de los argentinos va a tender a hacerlo. Como te digo, no lo tomes como una recomendación de inversión, sino que entendé el contexto de lo que está pasando y si a vos te da seguridad tenerlo en dólares porque, bueno, si se devalúa, si se va el tipo de cambio a las nubes, estás cubierto, podés venderlo prácticamente en cualquier momento, o sea, no tenés que esperar 30 días como un plazo fijo, es difícil que el tipo de cambio baje con respecto al peso, o sea, puede pasar, sí, un par de pesos, obviamente, pero la tendencia es que vaya subiendo, ¿sí? O sea, tampoco tenemos la bola mágica, pero históricamente pasa eso, así que puede llegar a ser una opción conservadora, interesante, ante una elección electoral, teniendo en cuenta las cosas que pasaron anteriormente. Hablemos un poco de las acciones argentinas, hoy en día, haciéndote una cuenta en un broker, o en tu banco, o en cualquier lado, podés comprar acciones de empresas argentinas, es muy, muy fácil hacerlo, pero ten en cuenta que es riesgoso, ¿sí? Si tenés ganas de correr mucho riesgo, bueno, podés empezar a hacerlo, pero en este contexto, puede salirte bien, podés salirte muy mal, así que mi recomendación es que si no conoces mucho estos instrumentos, ni te acerques, ¿por qué? Bueno, salvo que quieras invertir de acá a dos años, cosa de que, bueno, si decidís comprar en algún momento, podés llegar a pasar dos años, o sea, en el corto plazo va a ser quizá malo, porque puede ser que pase como en 2019, o no, ahí está el riesgo de que suba o baje los precios, puede ser que en dos años, si las empresas que vos compras son empresas sólidas, empresas que le va bien, que dan ganancias, y demás, es probable que en el largo plazo hayas ganado dinero, porque se van a valorizar esas acciones, pero bueno, sabés que son instrumentos de renta variable, es decir, no sabés cuánto va a bajar, cuánto va a subir, se maneja mucho por expectativa, o sea, en el corto plazo, a veces los mercados son un poco irracionales, y quizás una empresa que funciona muy, muy bien, pierde mucho valor en la bolsa, y bueno, terminás perdiendo dinero, pero en el largo plazo, esa empresa, como es buena, se puede llegar a recuperar, y si vos no necesitas el dinero, no lo vendés, y esperás hasta que crezca en valor, como te digo, no es para inversiones principiantes, pero como para que tengas una idea, y puedas comparar los anteriores, y bueno, con los que vienen en el próximo capítulo. Bueno, hablemos un poco de los bonos argentinos, básicamente, ¿qué es un bono? Bueno, el estado, en este caso el estado argentino, emite lo que se llama una deuda, entonces, es un papelito que vos lo compras, en el banco, o donde sea, o en un broker, y lo que dice, es que bueno, si vos compras esto, cada seis meses, te voy a pagar un interés, y cuando venza ese bono, te voy a pagar tanto de interés, con todo lo que vos invertís. Hoy en día, están muy bajos esos bonos, porque hay cierta desconfianza, en el estado argentino, generalizada, con lo cual están bajos. Entonces, ¿qué tenés de riesgo ahí? Un riesgo bastante alto, primero, de que no se pague, y segundo, de que baje mucho el precio, porque bueno, pasó exactamente lo mismo, cuando las expectativas en 2019, fueron otras, y el mercado reaccionó de esa forma. Entonces, es 100% riesgoso, si sos un inversionista, poco experimentado, no es recomendable entrar ahí, solamente para personas, que estén experimentadas, y sepan lo que están haciendo. Por otro lado, existen también lo que se llama, obligaciones negociables. Es prácticamente lo mismo, que un bono argentino, pero en vez de que sea, un estado argentino, son deudas que se emiten, las empresas. Por darte un ejemplo, imagínate que YPF, o no sé, o Pampa, cualquier empresa argentina, emite esto que se llaman, obligaciones negociables, y si vos las comparas, trimestralmente, o semestralmente, o anualmente, te van a pagar, cierta cantidad de intereses. ¿Cuál es el riesgo este? Bueno, obviamente, de que al país le vaya mal, que estas empresas, empiecen a ir mal, y no puedan llegar a pagar, esos vencimientos. Con lo cual, si bien es un instrumento, de renta fija, o sea, vos ya sabés exactamente cuánto vas a cobrar, tenés el riesgo ahí, de que te pague, o no te pague la empresa. A ver, es difícil de que pase, porque son empresas súper grandes, que aunque le vaya mal al país, quizás siguen funcionando igual, pero es un riesgo, y son inversiones, de riesgo, relativamente alto. Hablamos un poco, de los CDRs, que son certificados de depósito argentino, se llama, y son instrumentos, que cotizan acá, en Argentina, o sea, los podés comprar en pesos, pero que simula, el valor de las acciones, en Estados Unidos. O sea, vos podés comprar, un CDR de Apple, podés comprar, un CDR de Microsoft, de Netflix, de Google, bueno, de la mayoría de las empresas, que conoces, de Estados Unidos, los podés comprar, acá en Argentina, en pesos. Entonces, esto, obviamente, es un instrumento, que se recomienda, para el largo plazo, de acá, uno, dos, tres, cuatro años, que no necesites, el dinero ahora. ¿Por qué? Principalmente, porque son de renta variable. O sea, no sabés cuánto va a estar, de acá a tres horas, no sabés cuánto va a estar, de acá a mañana, de acá a pasado, de acá a tres meses, un año, cinco años. No tenemos, la más válida idea. Pero, se supone que si una empresa, tiene trayectoria, si una empresa buena, vende, y está en todo el mundo, en líneas generales, debería irle bien, al largo plazo. ¿Sí? Estamos hablando, de uno, dos, tres años. Entonces, si vos no necesitas, el dinero ahora, si vos ese dinero, lo podés dejar congelado, hasta que a esa empresa, le empiece a ir bien, y empiece a tener valorización, en los CDR que vos compras, podés llegar a ser, una inversión interesante. Te lo vuelvo a repetir, por las dudas, que no son recomendaciones, de inversión, sino que, son ayudas que te doy, para que entiendas, bien el concepto. Después, ¿qué tiene también de interesante? El CDR, que bueno, estás cubierto, principalmente, ante una devaluación. Imaginate que, de repente, mañana, el dólar se va a mil pesos. Vos, ese CDR que vos compraste, como está simulando, el valor de la acción, en Estados Unidos, va a subir de precio, ¿sí? Porque vos lo compras en pesos, pero imaginate que, la acción no se mueve. Por ejemplo, tenés una acción de Apple, que vale 100 dólares, no es así, el número, olvídatelo, pero es para entender el ejemplo, vale 100 dólares, y se mantiene constante, pero el tipo de cambio, aumenta un montón, o sea, el tipo de cambio, del dólar, con respecto al peso, aumenta un montón, vos vas a ganar plata, con ese CDR, porque se va a valorizar, porque está atado, al tipo de cambio, del dólar. Y bueno, en teoría, si vos elegís CDR, que son empresas reconocidas, y demás, tendería a mantenerse el precio, o incluso a aumentar, va a haber días, que va a estar por debajo, del precio que vos lo compraste, va a haber días, que va a estar por encima, y demás. En largo plazo, si algo es bueno, debería ser mejor, debería estar bueno. Si querés aprender un poquito más, de CDR, te dejo un link, acá arriba. Lo interesante de esto, también es que, separás el riesgo argentino, con el riesgo extranjero, ¿por qué? Porque bueno, primero que, como dijimos recién, el tipo de cambio, está atado al CDR, o sea, si sube el tipo de cambio, del dólar, sube el CDR, y obviamente, si baja el tipo de cambio, cosa que a veces es medio raro, baja el precio del CDR. Pero también, si sube o baja la acción, de Estados Unidos, por ejemplo, Apple, si sube el precio de Apple, en Estados Unidos, vas a tener más valoración, de tu CDR, si baja vas a tener menos. Pero bueno, es interesante, y acordate que es algo para, mantenerlo a lo largo del tiempo, no utilices plata, que vas a necesitar, mañana, que vas a necesitar el mes que viene, ni te diría que en seis meses, ¿sí? Pensá como, en algo que, es un dinero que no necesitas, en este tiempo, y lo podés dejar ahí, para que vaya generando. Espero que les haya gustado el video, me dejan en los comentarios, si quieren que veamos, algo particular, si les interesó el tema, si, bueno, lo que sea, pueden hacer catarsis también, como a ustedes les parezca, siéntanse libres. Si querés seguir viendo videos de este estilo, te dejo uno por acá, otro por acá, si este no te interesó tanto, y bueno, lo de siempre, nos vemos en el próximo video.